¿Qué tal amigos? Muy buenos días. Cuando son las 11 de la mañana con 27 minutos, continuamos haciendo un recorrido por la capital para revisar lo que está ocurriendo en las dos movilizaciones convocadas para el día de hoy, tanto de la unidad como del Partido Socialista Unido de Venezuela. En estos momentos, el gobernador del estado Miranda, Enrique Capriles, ofreció declaraciones desde Bello Monte con respecto a la marcha denominada La Toma de Caracas. Escuchemos. El gobierno hoy también montó una actividad muy escuálida, por cierto, con muy poca asistencia. El gobierno hablaba del municipio Libertador. Yo le quiero reiterar al gobierno que nosotros no tenemos que marchar a Libertador porque la gente de Libertador está marchando, porque la avenida Libertador queda en el municipio Libertador, porque la toma de Caracas de los cinco municipios, las grandes avenidas a las cuales nosotros hemos convocado para llenar, cuatro de ellas son municipio Libertador, Sucre, Baruta y Chacao. Cuatro municipios del estado Miranda que forman parte del distrito metropolitano y el municipio Libertador. A esta hora vamos a establecer un contacto con nuestra compañera Maoli Aldana. Ella se encuentra en el distribuidor Santa Fe con el alcalde del municipio Baruta, Gerardo Blay, y la diputada de la Asamblea Nacional de Elsa Solórzano para darnos detalles sobre la marcha que se desarrolla en ese punto de la ciudad. Adelante, Maoli. Así es, el contacto lo hacemos desde el distribuidor Santa Fe, uno de los puntos de salida de esta movilización denominada la Gran Toma de Caracas que ha convocado la mesa de la Unidad Democrática. Justamente me encuentro en compañía del alcalde del municipio Baruta, Gerardo Blay, para que nos informe. Entonces, ¿cuál va a ser el recorrido que van a hacer desde este punto hasta la tarima central? Bueno, apenas está llegando la gente y miren cómo está este punto. Este es uno de los dos puntos que tocaron en Baruta, tanto este distribuidor de Santa Fe, aquí en la autopista de Santa Fe, de Prados del Este, y vamos a salir de aquí, todos ordenadamente alrededor de las 12, 12 y media del día, vamos a entrar al Paseo Enrique Erazo dentro de las Mercedes y vamos a seguir por toda la vía hasta empatar con la Río de Janeiro. En la Río de Janeiro se va a conseguir esta marcha con la que viene de Cabrimare, que está en esta hora que estamos hablando, 9 y media de la mañana, más o menos similar en asistencia y todavía estamos esperando muchísima más gente que viene caminando de cada una de las urbanizaciones, de cada una de nuestras zonas populares, está bajando la gente en este momento de las minas, de las minitas, y nos vamos a conseguir en la Río de Janeiro, y al final de la Río de Janeiro, frente a Farmatodo, ya está colocada la tarima donde a la una y media se va a leer el documento, de manera absolutamente pacífica, que ha redactado la mesa de la Unidad Democrática con las solicitudes para el 20% de recolección de firmas y las condiciones que deben darse esto que no obstruya el derecho de los venezolanos a manifestarse de manera pacífica. Esta manifestación es pacífica y así debe mantenerse. Hacemos un llamado a que se mantenga con este mismo orden, con este mismo espíritu, un espíritu combativo, un espíritu realmente democrático, pero pacífico. No podemos solicitar referendos revocatorios por una vía que no sea pacífica. Estamos totalmente convencidos de ello y por lo tanto, al acudir nosotros a solicitar que se nos fijen las reglas claras, justas, y que además no impidan el ejercicio del derecho constitucional a revocar, lo hacemos de esta manera, contundente, pero pacíficamente. Es el contacto que establecimos a esta hora con nuestra compañera Maholi Aldana. Ahora nos trasladamos a la avenida Bolívar de Caracas, donde continúan llegando simpatizantes del Partido Socialista Unido de Venezuela. La Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela participa en este encuentro en defensa de la revolución. Veamos. Estamos desplegados en la avenida Bolívar, estamos desplegados en toda Caracas. Vamos a demostrar que esta revolución es una revolución de paz, es una revolución de amor, frente a una agenda oculta que tiene la derecha venezolana, que trata de incubar el odio y la violencia una vez más en nuestra patria, luego que no les quede otra que la violencia para poder perpetrar sus planes de destabilizar Venezuela. Aquí está el pueblo de Chávez, aquí está el pueblo de Bolívar, lleno de entusiasmo, lleno de solidaridad, lleno de amor, para respaldar al presidente Nicolás Maduro, para respaldar toda la protección del pueblo, toda la gran misión de abastecimiento soberano y para remoralizar a nuestro pueblo. Nuestro pueblo debe remoralizarse cada vez más para dar la batalla como la dio el comandante Chávez, como la dio Bolívar y como la hemos dado en todos estos 17 años y vamos a vencer. Hoy en Caracas, en Venezuela, va a vencer el amor, va a vencer la paz, va a vencer la justicia, va a vencer el pueblo venezolano. Bien, nosotros vamos a continuar atentos a toda la información que se desarrolle. Allí en pantalla tienen las imágenes que se desarrollan a esta hora. Lo que vemos es la avenida Bolívar, la concentración convocada por el oficialismo en defensa a las políticas gubernamentales implementadas por el presidente Nicolás Maduro. En contraste, veíamos hace tan solo minutos las movilizaciones de la llamada Toma de Caracas y, por supuesto, Noticiero Benevisión dice presente en distintos puntos de la ciudad donde confluyen ambas movilizaciones convocadas para el día de hoy, 1 de septiembre. También tenemos a nuestros reporteros a lo largo de todo el territorio nacional atentos a la información que se desarrolle. Sigan disfrutando de nuestra programación y estableceremos en pocos momentos un nuevo contacto informativo.